Desde Miami, la capital del sol, presentamos Noche Cubana. Noche Cubana, morena, bonita, de alma sensual. Con tu sonrisa de luna y ojos estrella. Voz de susurro, de frondas y arrullos de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche Cubana, ¿quién junto a ti no ha querido soñar? ¿Quién haga luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra, bonita, de ojos estrellas en tus brazos morenos. Quiere tener un romance, quiere tener un romance, quiere tener un romance, mi alma fue mía.